Pues bien, regresamos, este es su programa Punto Final, estamos con el diputado Celestino Alonso. Celestino, hablábamos precisamente de que a veces el conflicto no solamente es en las comunidades, también eso hay un conflicto institucional. El secretario de Agricultura trabaja en un sentido, los encargados de atender al sector agrícola trabajan en un sentido, el sector cafetalero trabaja en otro, el sector financiero de apoyo trabaja en otro, en fin, inclusive hasta el sector legal y el sector de seguridad. Cada uno no tiene idea a veces de lo que sucede en nuestras comunidades. Cada uno hace lo que se le pegue a la gana o de acuerdo a sus intereses de partido o sus opiniones personales, pero no hay una política general. Y esto genera, por supuesto, un gran desorden, pero lastima seriamente el desarrollo de las propias comunidades. Esta situación que has mencionado con toda claridad es un problema que tiene que ver con esa necesidad de la reingeniería institucional, porque se necesita articular las acciones de los tres órdenes de gobierno en el ámbito de competencia y de facultades de cada uno de ellos. Este país ha perdido lo que es la planeación del desarrollo. Se desmantelaron las instancias que coordinaban ese trabajo. La Secretaría de Programación y Presupuestos a nivel federal, los coplades en las entidades federativas. Y entonces, con los consensos de Washington, esperando que el libre mercado condujera y orientara las acciones y condujera al desarrollo, pues ha demostrado que mientras los mercados no sean perfectos, mientras no haya una información completa, amplia para la toma de decisiones, pues es difícil que le atines a lo que tiene que hacerse. Ese era el trabajo de los zonas de planeación. Desafortunadamente, empezó a disminuir la importancia de estas instancias con los gobiernos de los últimos 24 años. Los tecnocráticos. La cuestión acá es que empezó con los mismos. Y una vez que llegaron al poder, pues cambiaron la orientación, ¿no? Por las razones que hayan sido, pero que nos han puesto en la situación que vivimos actualmente en la materia de la administración pública. Ejemplo, y muy reciente y tiene que ver con lo que es la legislar. Sistema Nacional Anticorrupción. Muy bien. Es un esquema que va a llevar tiempo. Ahorita lo que se vio fue las reformas de carácter constitucional, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Luego, ahí se contempla la ampliación de facultades, los órganos jurisdiccionales, todo un andamiaje jurídico con una estructura de carácter institucional y un comité en el cual participan las instancias que toman las decisiones y que necesitan estar intercambiando información para que funcione. Porque si no, camina por un lado la Secretaría de la Función Pública, por otro lado la Auditoría Superior de la Federación, por otro lado la Fiscalización para los delitos de Sanidades Públicas. Por otro lado las instancias estatales. Entonces ya hay un paso pero aún tendrá que venir después la ley nacional para el combate a la corrupción. Y están las reformas constitucionales. La minuta está en el Senado de la República. Una vez que si el Senado la aprueba en los términos que lo mandó la Cámara de Diputados pasará a las legislaturas de las entidades federativas para que al menos el 50% más uno lo aprueben y ya se publique. Después vendrá la ley general. A ver, yo estoy totalmente de acuerdo en eso. Tenemos una emergencia nacional. La emergencia nacional es que todos los mexicanos tenemos el 99.99% de los mexicanos, entendemos que uno de los graves males del país es la corrupción. Y otro 90%, ya no el 99.99%, sabe que aparte de la corrupción está la impunidad. Y bueno, ahí tenemos un caso como el que acaba de pasar con Conagua, donde el director de Conagua en una forma absurda, en una forma idiota, torpe, utiliza un helicóptero de carácter oficial para llevar a su hijita a pasear o que lo llevaran a algún lado. Y actúa la comisión para ver lo que está pasando y esta comisión pues nada más toma nota y después se va de vacaciones. Y ahí dejamos todas las cosas. Entonces, no pasa de ser un escándalo mediático. La lucha contra la corrupción en este país no ha pasado de ser un escándalo mediático o la manipulación de algunos grupos para lastimar a otros grupos políticos. Pero en la realidad no hay una acción realmente corruptiva y que llegue al castigo de las gentes que han cometido actos de corrupción. Prueba de ello lo tenemos en Oaxaca. Bueno, en el caso muy particular que mencionas, sí, fue ampliamente divulgado este caso por un particular, generó gran inconformidad la Secretaría de la Función Pública y el órgano interno de control. Iniciaron los procedimientos correspondientes, pero ahora, como dices correctamente, vamos a ver el resultado. Y la gente está esperando ver resultados. Y bueno, eso ya estará en función de lo que hagan los responsables de llevar a cabo las indagatorias correspondientes y tomar las medidas. A ver, si en forma cínica el señor director de Conagua dice, bueno, no se preocupe, yo voy a pagar lo que esto costó. Ya creyendo que con eso termina su error o su actitud tan perpotente y el jefe de ese señor no tomó un acuerdo, cuando menos de suspenderlo mientras se hace la investigación, creo que estamos mal. Y eso ha pasado en muchos lados. Mira, yo insisto, querido Celestino, de que uno de los graves problemas del país es la corrupción. Estoy de acuerdo que se haga una ley para combatir esa corrupción. Pero no nos vaya a pasar de que cuando se apruebe la ley ya todos estemos muertos, porque estamos ahogados. Y esto es lo que parece ser, en Oaxaca, actos políticos o actos totalmente manejados estructuralmente y comprobados nos dieron la idea, por ejemplo, de que se iba a consignar a veintitantos funcionarios de la administración anterior por actos de corrupción. Y al final de cuentas, por actos o de negligencia o de ineficiencia jurídica o de la investigación, se queda en que en lugar de peces gordos agarramos charalitos. Y no pasa nada. Y esto genera, obviamente, entre la población un sentimiento, primero, de frustración, segundo, de incredibilidad, tercero, de decir, bueno, si estos mendigos lo hacen, ¿por qué yo no? Y entonces volvemos al problema. Si nadie va a aceptar los términos de la ley porque saben que a altos niveles se viola esta, bueno, pues entonces caemos nuevamente en los graves errores en la conducción política, pero fundamentalmente en la armonización política y social y económica de una entidad que ha llevado a una crisis de carácter político, de carácter social y de carácter económico. Pues acabas de describir de una manera muy clara lo que mencionaba al principio de esta plática que tiene que ver con las cuestiones de la impunidad, con las cuestiones de combate a la corrupción, con la observancia del principio de la legalidad, porque entonces caminamos a lo que tú has dicho, que es estar en una situación de natura. Eso es grave, muy grave. Y bueno, es muy ingenuo pensar de que las cosas van a pasar y no sucede nada. Yo creo que ya en la actualidad las redes sociales, los medios de comunicación, la participación de la sociedad civil, que viene a llenar espacios que corresponden a tareas de gobierno. ¿Por qué? Por esa falta de resultados. Entonces, cuando empiezan a surgir tantas organizaciones dentro de la sociedad civil, y sociedad civil en el sentido que son aquellas que trabajan en el marco del pacto social que tenemos en este país, que está reflejado en nuestro andamiaje jurídico. Entonces, ahí lo vemos con toda claridad. Oiga, han proliferado. Bueno, pues sí, porque hay vacíos y hay vacíos de poder. Eso es lo que está generando una situación que nos conduce a un contexto de natura. Y es serio. Pues sí, realmente es una situación muy seria. Vamos a la última parte, pero mientras vamos a un corte comercial. Ya saben que los graves problemas, entre otros, es la falta de tiempo y nos consume el tiempo. Así es.